Por la lejanía de nuestras comunidades, a las universidades y a la falta de espacios donde ofrezcan alimentación y hospedaje, muchos no podemos seguir estudiando. Por eso, agradezco la donación del espacio para la construcción de la primera casa universitaria indígena. Por eso, hoy, los jóvenes indígenas de Oaxaca tendrán la primera casa universitaria en el país. De muchas más que esperemos que se haga. Porque soy un convencido que para sacar adelante este país, lo que necesitamos es la educación. La educación es el canal para lograr los sueños y los objetivos. Es lo que realmente empodera a las personas a cambiar su realidad. Y de eso se trata esta casa universitaria indígena. Y yo me comprometí que la educación es importante en Oaxaca y mi compromiso es llevar a la zona del Bajo Mique una universidad. Por eso, te pido que me puedas donar ese terreno. Gobernador, ahí lo tienes, es tuyo, para el beneficio de los jóvenes de Oaxaca. Alejandro, ¿cómo ves que agarramos la casa de la universitaria indígena que no existe en todo el país? Y ahí le dije, vámonos rápido porque queremos tener a más guagapeños estudiando, dándoles el poder máximo de transformar su realidad, de construir sus sueños. Y eso solo se logra a través de la educación.